Música Los científicos para entender y profundizar en este comportamiento del planeta Tierra frente a la acción del ópero, frente a cómo se comporta naturalmente hemos profundizado lo que tiene que ver con los ciclos de algunos elementos Uno de los elementos más interesantes es el ciclo del carbono que cuando lo queremos graficar siempre lo entendemos como la capacidad de un ser vivo como una planta de tomar el CO2 de la atmósfera convertirlo en materia, convertirlo en biomasa que sirve para alimentar a otros organismos, a otros seres vivos los cuales crecen, se desarrollan, mueren luego que mueren aparecen otros seres vivos que degradan esta materia orgánica y devuelven los nutrientes al suelo los cuales se pueden transferir a la planta o a algunos otros organismos más y en este proceso los organismos también generan gases como el dióxido de carbono el cual vuelve a la atmósfera y se vuelve a producir este ciclo de manera regular y permanente Ahora, cuando el hombre aparece dentro de este planeta Tierra que está funcionando de manera natural sin ningún inconveniente en equilibrio, en orden y con todo bien el hombre se introduce sin ninguna dificultad porque la cantidad de desechos, por ejemplo en el caso del carbono que genera hablamos de desechos líquidos, gaseosos y sólidos son prácticamente despreciables entonces no se produce una gran perturbación de cómo nuestro sistema funciona no obstante cuando el hombre le aparecen nuevas necesidades como el diseño del vestuario, el desarrollo del producto tecnológico o cuando hablamos de la industria de la industria ya hablamos de que se empiezan a generar otros productos, otros materiales algunos de ellos son base a carbono, que ya no pueden ser asimilados ni degradados de manera rápida o simple como se producía por ejemplo con la biomasa o con los seres vivos cuando ellos por ejemplo mueren, haciendo una analogía eso empieza a generar que nuestro ecosistema empieza a ser incapaz de transformar ese material y este material se empieza a acumular